Otra expresión muy común que tenemos en el estándar es la expresión pago aplazado Precisamente el pago aplazado es cuando yo voy a pagar a un largo plazo Lógicamente el estándar dice si usted va a pagar a un largo plazo caben varias posibilidades Una, que te estén cobrando financiación Dos, que aparentemente no te cobran financiación pero esa financiación está implícita En esos casos el estándar recomienda dos situaciones Una, igualar el precio bien sea de compra o de venta al valor de contado, al valor recibido en efectivo O en su defecto al valor presente de ese pago futuro Pongamos un ejemplo Si a mí una entidad me dice que me vende un vehículo en el cual yo lo voy a pagar Una parte este periodo y otra parte dentro de un año, por ejemplo Entonces la que yo cancelo ahora va a valor nominal No tengo que reexpresar Pero esa segunda parte, esa segunda cuota que la voy a cancelar el próximo año Ese pago aplazado, entonces sí lo tendré que colocar a valor presente Ese es el uso de esta expresión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!